Aquí hay una presa, hola novatito, hola novatito, muere Hey, que paso amiguitos, sean todos y todos bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un compañero, lo quieres hacer, lo quieres hacer, hazlo, haz un nuevo video compadre Si, el día de hoy traemos la tercera etapa del evento de Summer Camp chicos, si, ojo, ojo, ojo a este dato que voy a decir Muchos pensaban que el evento iba a ser explosivo y no se trata nada más de explosivos, el evento es de lanzamisiles, es decir H, explícanos, explícanos Por ejemplo, estaremos viendo en pantalla que el arma punta de guitarra cohete, obviamente es un arma explosiva pero también es un lanzamisiles ¿Por qué sé que es un lanzamisiles? Porque muchos no tienen en cuenta este detalle Por ejemplo, estaremos viendo que la pistola de bengalas también es un lanzamisiles Ojo, si el arma tiene el logotipo, la etiqueta de lanzamisiles que estamos viendo en la esquinita de esa arma La puedes utilizar para este evento, no importa que no esté en armas recomendadas En paquetes de temporada chicos, apareció un nuevo paquete, bueno, no nuevo sino el del año pasado de día, de brujas, de Halloween, del evento de brujas chicos Estamos hablando del paquete fantasmal, es un buen paquete, el paquete la verdad se los recomiendo bastante Pero, pero, eso no es lo importante Apareció la funda de guitarra cohete, por fin Si nos vamos a premios chicos, estaremos viendo que en premios los premios realmente son bastante buenos y son muy fáciles Yo voy apenas en el premio nivel número 7, hace como 30 minutos me puse a jugar y llegué hasta aquí No ocupe de un arma OP, simplemente me equipe lo que vendría siendo el arma que parece una trompetita Esta arma está muy buena para este evento chicos, la verdad me parece bastante, bastante fenomenal Obviamente, no solamente voy a explicar el evento no, sino también vamos a jugar una partida en modo multijugador Pero primero, antes de ir, pero primero quiero explicarles algo Lo siguiente chicos, hay un detalle que muchos, muchos van a tomar en cuenta Siempre me dicen, ayúdame en un nivel de cada etapa, ok Creo que el nivel en el que van a necesitar ayuda es este, si Donde dice, matar a dos enemigos de un disparo Ojo a este detalle, tienen que tomar muy en cuenta lo que les voy a decir No tienes que matar a los dos enemigos juntos de un disparo, no, 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 no Tienes que matar a cada enemigo de una sola bala Es decir, no puedes matar a un enemigo de dos disparos, no Una bala, solamente una bala para cada muerte que vayas a hacer compañero Es decir, solamente de una bala debes matar a tu enemigo Si te gastas dos balas en matar a un enemigo, este nivel no va a avanzar muy rápidamente Es decir, yo este nivel la verdad que lo veo muy fácil, simplemente tienes que comprenderlo Vamos a ver si podemos avanzar algo Ahora, en modo multijugador chicos, matamos al primero una bala Una bala, solamente necesitamos una bala para matarlos Es decir, solo una bala A ver, vamos a darle a este, no la fallamos, ok No, no se preocupen, no se preocupen, no importa Bueno, se importa porque nos van a matar muchas veces, ¿cierto H? Si compadre, nos van a matar muchas veces Bueno, avance uno porque creo que el novatito tiene lag, tiene lag, ok Matamos a uno, ahora necesitamos matar a otro Pues aquí hay una presa Hola novatito, hola novatito Hola La verdad es que quería dejarlo vivo chicos La verdad es que quería dejarlo vivo para matar un poquito más Quiero matar a otro, si no al novatito A ver, vamos a ver si podemos hacer una muerte tan siquiera, ok Matamos a este Mátalo H, mátalo No lo matamos porque somos unos novatotes chicos Somos unos mega noobs Así que vamos a intentar hacer las muertes A pasar el nivel Es un poquito difícil Porque yo no soy de manejar bazookas La verdad es que para este nivel Lo mejor es manejar bazooka Créanme que podía matarlo Pero no quise matarlo No quise matarlo No, 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 no Quiero que esto sea un poquito más difícil chicos Un poquito más difícil A ver, matamos a aquel que está por allá Por allá lo matamos Muy bien, muy bien Ya avanzamos un poquito más en el nivel de esta etapa chicos A ver si podemos avanzar un poquitín más Porque quiero acabar el evento súper rápido Bueno, bueno, súper rápido no Porque recuerden que una vez llega el nivel 9 Yo ya pasé el nivel 10 Debido a que tengo comprado el paquete El paquete, el paquete chicos Tenemos que reconocer una cosa chicos Y es que el evento está un poquito fácil para todos Si, para todos Matamos al del cañón Al diente de dragón Y veremos si podemos matar a uno más A ver, a ese que está por ahí Lo matamos Lo matamos Muy bien Pero no avanzamos Como no hemos avanzado un puntito Si lo he matado Lo he matado después de matar al otro Ok, creo que aquí hubo un bug Un super bug Un bug A ver, vamos a matar un poquito más Para ver si podemos acabar ya esta etapa del evento Creo que esta es la etapa más fácil chicos La más fácil Bueno Bueno, por no decir que la última nivel Debemos quedar en primer lugar Creo que ahí se la Ahí se la como que Dele, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Dele, ¿por qué quieres que gane 20 partidas? No estás viendo que todavía Me lo pones complicado Y para ganar 20 partidas Me lo pones mucho más Ok, matamos No, lo matamos No lo matamos Lo matamos A ver A ver Lo matamos antes Lo matamos antes Lo matamos Sí, sí, chicos Estamos a un puntito de pasar el nivel Ok, matamos primero a uno O aquel de hasta allá Mátalo, H Mátalo Que no Que no Que no He fallado el disparo Ok, pero matamos a ese Y ya completamos este nivel Chicos El nivel creo que es el nivel más complicado Se podría decir más complicado El siguiente nivel más complicado Sería el de matar a 20 jugadores Bueno, no a 20 Si no gana 20 partidas chicos Creo que el último nivel Creo que sería ahora sí El más complicado de toda esta etapa El de ganar 20 partidas Porque créanme Que los niveles de esta etapa No están tan difícil Bueno chicos Hasta aquí el video y todo Y espero que les haya gustado Díganme ahí abajito En los comentarios En qué etapa de este nivel van Y nos vemos En el próximo video Vamos a ver Si lo podemos matar a este No A ver Lo matamos Lo matamos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!